Si ese fuese un hotel viejo, se queda sin clientela, porque llegas y no, no hay comida, fíjate, no hay almohadas en las camas, y etcétera, un largo etcétera, no quiero hacer muy gráficos aquí con la descripción de lo que se me ocurre de un hotel de mala muerte. Alguien dirá, no pueden ser tan duros con la federación, pues claro que podemos y debemos ser duros, ¿por qué? Porque los que pretenden que el Salvador vaya al Mundial son los señores de la Federación de Fútbol. El señor Dóniga dice que él tiene un sueño, Diego Gama dice que hay que ser positivos. Bueno, entonces si te pones aquí el estándar, tienes que demostrarlo todos los días, ¿cuál es parte del estándar? Demostrar que alguien está a cargo, y esos chicos llegaron y no había nadie a cargo.